Vamos a hablar de la entrevista que le dio ayer Sergio Massa a Luis Novaresio, aquí en La Nación Massa, ayer por la noche. Hablaron absolutamente de todo, entre otras cosas. El propio Sergio Massa dijo que si ganara las elecciones, él ya tiene elegido su ministro de Economía, que lo va a anunciar aparentemente en el primer debate presidencial. Pero también habló de la inflación. Le preguntaba, por supuesto, Luis Novaresio, y esto decía, mirá. ¿Analizada? Bueno, el impacto de la devaluación que el FMI nos impuso nos va a llevar a que tengamos un resultado anual que probablemente esté cerca de los tres dígitos. Bien. Pequeña digresión, ¿el fondo pidió, lo tomó el gobierno la decisión? No, el fondo pedía 100% de devaluación. ¿100%? Sí. El fondo pedía unificación cambiaria para hacerlo más claro. Bueno, allí está parte de esta entrevista. Está con nosotros Iván Carrino, economista. Iván, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Bueno, allí escuchábamos parte de lo que decía Sergio Massa. Hace un rato se conoció la inflación de la segunda semana, esta novedad que tenemos ahora en la Argentina y que conocemos el dato de inflación semanal. Bueno, ese dato, ahí está, lo dio a conocer el propio Gabriel Rubinstein. Estimación suba semanal de precios, 2%. Este fue el segundo dato que dan desde el Ministerio de Economía, desde la Secretaría de Política Económica. El primero, si yo no me equivoco, la primera semana fue el 2,1%. Iván, y Sergio Massa dice que vamos a terminar el año con una inflación anual de cerca de tres dígitos. ¿Cómo lo ves? Bueno, dos cosas. Lo primero que me parece un poco polémico, este informe semanal que divulga el señor Gabriel Rubinstein, tené en cuenta lo siguiente, el dato de inflación que conocimos hace poco, que es el día 15 de septiembre, es el dato de agosto. O sea, el INDEC tarda 15 días en armarte un dato de inflación. Y acá el señor ya tiene un dato de inflación semanal. Digo, esto es poco serio. Es poco serio y preocupante, porque además tradicionalmente el Ministerio de Economía no tiene que hacer este tipo de estadísticas, las tiene delegadas en un ente autárquico que es el INDEC. Entonces ya es complicado desde lo institucional. Lo segundo que le preguntaría a Sergio Massa es, bueno, tres dígitos puede ir 100 o 999. Entonces yo no sé qué quiso decir Sergio Massa con eso. Estamos en una inflación de 115 que anualizada está corriendo alrededor del 300%, o sea, si la inflación de agosto se repitiera por 12 meses, tenés más o menos 300% y el año que viene la cosa no va a mejorar. Así que evidentemente Argentina tiene un grave problema con la inflación y yo no he escuchado al Ministro que tenga planes para resolverlos. De hecho, lo único que escucho del Ministro son proyectos, proyectos, políticas e intentos desesperados de comprar votos que lo único que van a hacer es agravar el problema de la inflación y no resolverlo. Bueno, estamos escuchando los mil y un anuncios de Sergio Massa en estos últimos días. Hoy de hecho hubo un anuncio con respecto a, para los autónomos, los grandes olvidados, monotributistas y también para las pymes, entre otros tantos. Claro que muchos del otro lado dirán, bueno, la verdad es que yo lo celebro porque lo necesito, lo mismo con el tema ganancias. El tema es el costo que tienen todos estos anuncios, ¿no Iván? Pero es que, es como que de repente es Papá Noel. Digo, tenía tantos regalos en el bolso, no sé por qué no los dio el 24 de julio del 2022 cuando hizo ministro, cuando se transformó en ministro. Porque evidentemente no había de dónde sacar los recursos para hacer toda esta generosidad que ahora de repente apareció después del resultado de las PASO. Entonces, es una irresponsabilidad gigantesca, digamos. El tema de la suba del mínimo no imponible de ganancias, el tema de la devolución del IVA. A ver, Argentina tiene que ir a un sistema de IVA del 5%, me encanta. Pongámosle el 5% del IVA a todos los productos, nos transformamos en el país de la región con menor carga tributaria sobre los productos. Bajémosle el impuesto a la ganancia a las personas físicas, bajémoselo a las empresas, ojalá, seamos un paraíso fiscal, ¿está claro? Ojalá. Ojalá. Pero hay que bajar el gasto público. Claro. Y para hacer todo lo que te acabo de decir hay que bajar el gasto público al 15% del PBI. O sea, digamos las cosas como son, impuestos y gasto, porque si no, todo esto es pan para hoy y hambre para mañana, ¿sí? Lo vamos a terminar pagando. Te beneficiaste porque pagaste menos ganancias, bueno, vas a sufrir más inflación. Claro, porque esa es la consecuencia final, ¿no? Eso es algo que quizá muchos no están viendo. Todo eso que hoy es regalo, como bien marcás vos, en algún momento se va a traducir en inflación, y el beneficio que hoy le llega a algunos pocos, porque hay que decir también que el tema de ganancias le llega a cerca de 610.000 personas. Bueno, la inflación le va a impactar a toda la población. Por igual, pero sobre todo a los que menos tienen, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, tenés el famoso premio Nobel de Economía, Milton Friedman, decía, la inflación es un impuesto. Claro. Entonces, si vos bajás, y esto es, digo, matemática y es técnica, si vos bajás los impuestos, asumiendo que igual, gracias a bajar los impuestos, vas a conseguir una especie de ganancia en términos impositivos, porque bueno, a mí me bajaste el impuesto a las ganancias, consumo más, entonces ganaste unos portitos de IVA. Así que, suponete que eso existe. Sí. Si vos bajás los impuestos, bajás la recaudación, y no bajás el gasto público, entonces aumentás el déficit fiscal. Y un país que hoy sufre por un exceso de déficit fiscal, Argentina está en el medio de una crisis fiscal, tenemos al Fondo Monetario Internacional tirándonos 20 salvavidas distintos, porque nos hundimos en una crisis fiscal que generó fuerte devaluación de la moneda, altísimo nivel de inflación, y un riesgo país que nos deja afuera del mundo para que el gobierno, pero también las empresas, puedan conseguir crédito para producir. No se puede jugar con esto, realmente. Y en el mientras tanto, nosotros incumpliendo absolutamente todo con el fondo, que no es un tema menor, ¿no? Totalmente. Ahora, ayer estuvo con Alfredo Leuco y con Débora Plager, Mauricio Macri, el expresidente Mauricio Macri, se le preguntó por la idea de dolarización del propio Javier Milley y su equipo. Tenemos novedades también con respecto a qué lugar ocuparía Emilio Ocampo en un mandato de Javier Milley, si es que gana, por supuesto, las elecciones. Pero escuchemos lo que decía Mauricio Macri. ¿Libre portación de armas? ¿Está de acuerdo? No. ¿Venta de órganos? ¿Cerrar el Banco Central? Los economistas que yo más respeto han dicho que no hay lugar para la dolarización, con lo cual no tiene sentido eso. Y la segunda cosa importante es que lo central es lo fiscal. Esto sería vuelta a un atajo. Con el atajo de la dolarización yo zafo de todos los problemas. No, acá hay que sentarse y dar la batalla. Y sacar todos esos privilegios que están en el presupuesto nacional hasta lograr el equilibrio. Bueno, allí de alguna manera decía lo mismo que estabas marcando vos con el tema fiscal. Déjame hacer una aclaración con respecto a lo de Emilio Ocampo. Javier Milley confirmó que Emilio Ocampo sería el presidente del Banco Central en el caso que él fuera gobierno. Y él mismo dijo, lo va a cerrar, está feliz, se va a ocupar de eso. Empezamos por Macri. Por donde vos quieras, dale, por Macri, dale. No, arranco con una coincidencia con lo que dice Mauricio Macri, que es el expresidente, además que me refiero con mucho respeto al expresidente, también al actual presidente, aunque no esté en funciones prácticamente. Pero, no, la coincidencia es que es verdad, el punto clave es lo fiscal. Sí. Pero eso no quiere decir, y ahí va mi diferencia, que no se pueda dolarizar. Porque fíjate que es cierto, el punto clave es lo fiscal. Sí. Entonces venimos y adoptamos el plan de Melconian, digamos. ¿Cuál es el plan de Melconian? Bueno, bimonetarismo. ¿Pero qué es el bimonetarismo? Tener un Banco Central que efectivamente cuide el valor de la moneda. Sí. Y ponele que en 7 años eso da resultado y se acabó la inflación en Argentina. Si vos... Y convivan dos monedas. Sí, sí, sí. Sí. Si vos no arreglaste lo fiscal y tenés el Banco Central bueno de Melconian, tenés una crisis de deuda. Claro. Si vos no arreglaste lo fiscal y tenés la economía dolarizada, como es el plan de Ocampo, ya que es el próximo presidente del Banco Central, probablemente, entonces igual tenés la crisis de deuda. Claro. El problema de lo fiscal ataca a cualquier regla monetaria. Entonces, hay que discutir. La regla monetaria es dolarizar, es el Banco Central independiente, bimonetarismo, metas de inflación, tipo de cambio fijo. Hay un montón de formas. Esto no se suele decir. Hay varias formas de atacar la inflación. ¿Sí? Una es la de dolarizar la economía. Yo no creo que haya que decir eso no sirve. Es cierto que hay cierto consenso entre la profesión de que, bueno, es preferible tener un Banco Central que emita una moneda propia. Pero eso... Sí, pero ya el titular de la Corte Suprema de Justicia dijo que esto es inconstitucional. Hay fallos que hablan de la inconstitucionalidad de la dolarización en la República Argentina. A mí no me parece... Pero bueno, yo, digamos, a mí no me parece muy fuerte el argumento constitucional. Yo he leído el artículo 75. Habla de facultar al Congreso para sellar moneda. Habla de que el Congreso... Y la necesidad de fortalecer nuestra moneda también. Pero digáte vos que habla de una... Que el Congreso tiene que velar por preservar el valor de la moneda. Digo, solo en este año el valor de la moneda perdió 44% de su poder de compra. De hecho, el propio Rossati también habla, por ejemplo, en el caso de exceso de emisión no estarías velando el poder de la moneda. Bueno, ya está, listo, estamos fritos. Entonces hay que ir a perseguir a todos los congresistas de los últimos 10 años por inconstitucionalidad. Y de última, en cualquier caso, aún aceptando toda la interpretación que hace Rossati, se le puede encontrar la vuelta manteniendo el peso de una forma simbólica. A ver, no... En ese sentido, digo, no le veo tanto problema. Entonces, te decía, lo realizar es una forma, pero otros países de la región también tienen bancos centrales independientes que funcionan bien. El tema es si los argentinos estamos listos para tener la paciencia y darle una nueva chance a nuestras autoridades para ver si esta vez funciona. Entonces, bueno, me parece que hoy el hecho de que la adoresción tenga tanta aceptación... O sea, vos decís que es una segunda discusión, en realidad. Lo primero que hay que hacer es ocuparse del déficit. Después discutamos el resto. Claro. A ver, pero por eso. El déficit es muy importante. Es lo que nos ha traído a esta situación de crisis de deuda, de crisis de inflación. Así que ese es el problema madre. Pero también hay que arreglar lo monetario, porque si no, no tendría ningún sentido discutir si tenés un banco central si no lo tenés. O sea, hay una cuestión monetaria que va a arreglar el desequilibrio monetario y para eso hay varias recetas que pueden emplearse, desde mi punto de vista, cualquiera de esas. Yo no creo que... Yo no soy el fanático de la realización, ni soy el fanático de la independencia del banco central. Yo miro la realidad y digo, esto funciona en estos países, esto funciona en estos otros y hay que adaptar el resto de la política a ese tipo de arreglo monetario. Ahora igual, ¿hay algún país en el mundo que no tenga banco central, Iván? Bueno, mirá, te voy a responder muy contundentemente. Sí. España, Italia y Alemania tienen un banco central, pero que no se ocupa de la política monetaria. Entonces vos podés decir en Argentina, vamos a hacer lo mismo y tenemos un banco central que sea un lugar que supervise la calidad del patrimonio de los bancos y nada más. Bueno, entonces estaríamos en lo mismo, porque uno dice Ecuador y acá en Argentina lo miran como diciendo, ay, pero Ecuador es un país pobre, de un PIB per cápita más bajo que el nuestro, y encima la delincuencia. Bueno, ahí mezclamos temas, porque la delincuencia no tiene que ver con la política monetaria. Pero si queremos, podemos mirar países más ricos, no es exactamente lo mismo que una valorización, pero sí son políticos locales que no pueden manejar como quieran su moneda. No tienen intervención en ese ámbito. Queda clarísimo. Como siempre, Iván, gracias. Un placer estar acá. Muchísimas gracias. Bien, nos vamos a ver, Lourdes, tenés varios temas en el día de hoy, pero vamos primero con Amadou Boudou.